Si tú te encuentras con una familia que no tiene unos niveles altos, pues no pueden ayudar a ese niño. Entonces estamos desperdiciando la juventud, estamos desperdiciando un futuro, un presente y un futuro de un país. Porque ya digo, la reforma educativa, bueno, es que hoy se me pusiera a hablar. La reforma educativa se hizo ya hace muchos años y fue negativa. No se tuvo en cuenta los profesionales de la enseñanza. Fue politizada. Y nunca, el otro sector que no hizo esa reforma, nunca se ha atrevido. Pero siempre cuando ha intentado, se les ha tirado encima y nunca se han atrevido a crear un plan educativo único. O sea, que todos se pusieran de acuerdo con niveles académicos y con justicia social. Porque la escuela es lo que te permite ascender. El hijo de trabajador puede llegar a lo más alto, si es que la escuela funciona. Pero no. O sea, para mí, ahí está toda la clave. No ha habido pedagogía, no ha interesado. Cuanto más borrejos mejor, así más nos manipulamos. Y esto es lo que ha ocurrido. Pero no los que venían de fuera, sino que los de aquí. Yo vivo toda mi vida en Barcelona. Bueno, nací por casualidad en otro sitio, pero toda mi vida. Y yo nunca he visto que me haya educado la ciudadanía, porque no existía ese concepto en la época de Franco. Y cuando entramos en democracia, no se explicó. Ni se dijo, ni se... No, en absoluto. Y lo que antes las instituciones sociales de barrio, culturales, que las dominaban ciertos sectores ideológicos, de repente ahora los han dejado de dominar y han sido poco a poco desde el poder, el fulgolismo desde el poder, ha ido haciendo todo lo que ha quedado. Todos los colegios profesionales, los colegios, todo, 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 todo es necesario escribirlo en catalán y todo hacerlo en catalán. En mi colegio yo a veces hacía las actas. No, Ana María, las haces tú, pero después tu compañera las pasa al catalán. Independientemente de lo que pensemos o hayamos comentado y del bajón que nos puede dar cuando compartimos la realidad, como digo muchas veces, vamos a ganar. O sea, el que tiene la razón, el que tiene la razón, el que tiene absolutamente la legalidad con él, tiene todas las de ganar. Por lo tanto, pueden tener todas sus paranoias, sus fiebres amarillas, pueden tener lo que quieran, pero van a pagar sus condenas como merecen, van a pagar su actitud como merecen y no van a conseguir romper una nación que es España y que va a seguir existiendo. Por lo tanto, si queremos pensar en positivo, no van a lograrlo, no lo van a lograr de ninguna de las maneras. Nosotros vamos a combatirlo, vamos a lucharlo, vamos a incentivar a que el mundo político defienda nuestras posturas, porque son las posturas racionales y las que realmente merece la sociedad. Y por lo tanto, oye, que hagan lo que quieran, pero van a perder. Yo tengo esperanzas. La verdad, nunca es ocultado totalmente. Amigos míos que hasta hace poco eran independentistas acérrimos y de poner su casa amarillo de arriba abajo, poco a poco dicen, bueno, ya esto ya como que... O sea, que te das cuenta de que la gente poco a poco va abriendo los ojos. Que ve que todo al final, que ha sido una tomadura de pelo, que se han tomado el pelo, se han utilizado para sus propios fines y la gente poco a poco se va dando cuenta. Que van así como los burritos con aquello así, la gente poco a poco se va dando cuenta de que todo es un engaño, de que es un engaño creado por el beneficio de los políticos que quieren vivir del bote a raíz de esto. Y se sienten realmente engañados y disgustados de lo que hasta ahora han estado defendiendo. Y cuando ya rascas un poquito más y ves, punto uno, que no van a llegar a una República Barana porque es que no van a llegar y que todo lo que hay detrás de eso es una mentira. O sea, que hay gente detrás que están aprovechándose económicamente, políticos que estaban aprovechando todo esto para mantener su asiento y seguir cobrando. Porque es que te digo, yo estoy en política y he hablado con gente que actualmente están defendiendo el independentismo. Pero que cuando nadie los oye y en confianza te dicen, con la normalidad de que todo esto saben que no va a llegar a nada. Pero que mientras esto esté en auge, su asiento lo tienen agarradito. Y eso es muy duro. Tú tener que oírlo y no poder decirlo. Y es así. Y al final la gente, por poquito que empiece a ver las cosas como son en realidad, se dan cuenta de esto. Eso es un montaje que hace que mucha gente actualmente esté diciendo del bote. Sigo siendo presidenta en Cerbello, pero estoy en política aquí en Barcelona. Bueno, estoy en la Junta Ejecutiva aquí de Barcelona. ¿El PP? Sí. ¿Título? Con Alejandro y con Ayudando a Bob. Y también, pues gracias a verlo todo en primera mano, te das cuenta de lo que decíamos. Pena que sientes cuando vas a una fiesta mayor y el pregón, que hasta hace unos años el pregón se hablaba del barrio, de la gente del barrio, se vuelve un discurso independentista. Te da mucha lástima, pero todo el mundo lo alaba, lo aplaude, niños pequeños, aplaudiendo a rabiar que hay que estar diciendo los procesos políticos y Terrayura. ¿Este niño sabe realmente lo que fue Terrayura? ¿Alguien le ha explicado lo que significó para mucha gente que estuviera Terrayura actuando en Cataluña? La gente que llegó a matar. ¿Alguien se lo ha explicado? Porque ese niño, yo me sentí indignada. El niño aplaudiendo, como decían Terrayura. ¿Y qué hago? Es una impotencia que nadie se la puede imaginar si no lo vives de primera mano. ¿Qué haces? Cuando ves a todo un barrio de Sanz aplaudiendo a un pregón que en lugar de estar alabando la fiesta mayor de Sanz, que es preciosa, con sus calles preciosas y encaranadas, estaban hablando de los presos políticos. Eso es indignante. Ver a todo el mundo allí aplaudiendo a rabiar. Es claro, te da mucha lástima. Te da impotencia y te da lástima. Pero por la parte positiva, ves que poco a poco la gente va cambiando. Pero lo que me da realmente pena son esos niños. Es un niño aplaudiendo a Terrayura, se te cae la mano. ¿Has leído un libro de eso? Yo estaba en bachillerato, pero ¿has leído un libro de eso? Bueno, pues léelo y a veras si no es la doctrina. Es horrible. He tenido que leer uno porque me lo pidió Gloria Lago, la que defiende lengua española, hablamos español en toda España. Y lo leí y tuve que responder una serie de preguntas que ella me hacía, después algunas fotografías. Y es espantoso, ¿eh? Porque el término España desaparece cuando no es para negativo por completo. España expulsó a los judíos como si estuviéramos ahora expulsando. Es que hay una época histórica. Es que se está hablando del pasado con términos actuales. Y negativo, todo negativo. Y nos quitaron los derechos de los estados de la corona de Aragón. Y unas cosas que dice, bueno, este niño es doctrinado de arriba a abajo. De arriba a abajo. O decirte, te ponen una hoja en actividades complementarias en las que te enseñan una encuesta que te puede hacer un empresario cuando te vas tú a entrevistar. Y te va diciendo cosas y entonces te dice, te pregunta las cosas en catalán. En todo caso, a lo mejor te puede preguntarlo en castellano, te puede preguntar algo del dominio que tú tienes la lengua en castellano o en inglés. O sea, esto, si tú lo vas viendo, ahora no te lo digo textualmente, pero eso, con otros muchos detalles, tú lo vas viendo, de una manera tan sutil están entrando y diciéndote, no, lo que no está de aquí, el español, España, los ríos católicos son malignos. Bueno, y a Felipe V, lo te digo yo. Y una serie de cosas que dices, bueno, pero ¿de dónde vamos? ¿De dónde vamos? Como he dicho, la guerra del francés es la guerra de la independencia. Pero claro, el término independencia choca contra lo que son los independentistas catalanes, ¿no? Y así suma y sigue. ¿Ha habido una contrarréplica? No. Yo recuerdo un gran historiador, Valdeón, que vino aquí a Ataluña y hablando nos dijo que le había propuesto una editorial que hiciera una historia de Castilla. Y yo le dije, la historia de Castilla no puedo hacerla, porque Castilla no se entiende si no la entiendes a nivel de todo global. Y poco se pensaba que aquello que hace muchos años, ¿dónde acabaría? Podría la gente estudiar lo que hay alrededor de su casa. Y eso ahí está todo, la clave. No ha habido la réplica. Hemos salido de una dictadura y teníamos que haber sido objetivos y saber valorar las cosas, pero se ha mentalizado la política de tal manera que lo que hicieron mal unos se olvidó y otros, acomplejados, pues entraron. Cuando todos estuvieron viviendo, exceptuando los que fueron a la de siglo, todos vivieron aquí y muchos teniendo cargo de sus padres, que ahora están en el bando de los que gritan. Ahí está la clave. No hemos sabido, con un sistema de transición tan bueno y alabado por países del mundo, lo hemos ido deteriorando. Porque hemos ido... No hemos sabido hacer las cosas bien. Y eso no va a ser mal. Pero bueno, yo tengo esperanza. El hablar de la realidad no quiere decir que tú seas negativa. Es un buen síntoma para empezar a levantar cabeza. Yo creo que lo conseguiremos. Creo. Gracias.